Es de público conocimiento lo que nos ha pasado tanto a mis padres, a mi madre, como al local del Frente para la Victoria de la Vita Celeste y Blanca acá, como al auto de uno de nuestros compañeros. Pero ¿saben qué? Hay algo que quizás... ¿Saben lo primero que pensé? Lo primero que pensé cuando me enteré. Lo primero que me pensé cuando me enteré es... Yo no necesito andar a la noche en escondida haciendo cosas raras. Yo puedo mirar a los ojos a cada uno de mis vecinos. Yo no necesito andar escondiendo a él. Yo puedo mirar a la cara a cada uno de los vittoriquenses. No necesito andar en plena noche haciendo poquito ruido para que no te descubran. Al contrario, yo vengo, me paro acá, miro a los ojos a mis vecinos, camino a las calles de mi pueblo. Y si alguien tiene alguna consulta, me pongo a hablar y me pongo a charlar. Yo no sé de agresiones, yo no sé de insultos. Yo sé de el aburro, sé de compromiso, sé de el trabajo. Y eso es lo que le tengo que poner a todos los vittoros. Y eso ya está.